¿Me definirías tu obra en una o dos palabras? Memoria e intrascendencia. Las dos palabras que pueden definir este arte, creo que serían... o este arte o esta instalación puntualmente, serían inmersiva y sinérgica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y desde ahí siempre estuve relacionada de alguna u otra forma con el teatro. Copete Rojo nace como un grupo de talleres, quedamos junto a Yassi, que es una amiga. Y bueno, de a poquito vamos creciendo e incursionando en diferentes propuestas como es la de la Bienal. Estamos presentando una instalación interactiva que participa de la categoría híbridos culturales. La propuesta no tiene una definición concreta, digamos. La idea es que quienes participen, quienes sean espectadores de la obra, puedan encontrar el propio significado. Pero bueno, un poco la propuesta nace a partir del título La generación del contenido, que es un título pensado en algo muy propio de nuestra época, que es generar contenido a partir de las redes. Pensamos específicamente en el arte como generador de contenido y cómo en estas redes circula el discurso de la libertad de expresión y de ser canales donde no hay nadie que nos mande o que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero en realidad sabemos que estas nuevas plataformas o redes donde circula el contenido tienen ciertas normas que hay que cumplir para poder lograr masividad o visibilización. Y quienes hacemos arte, tenemos o intentamos subsistir del arte, muchas veces usamos estas redes como canales para hacernos conocidos y para poder lograr masividad o popularidad necesitamos seguir ciertas normas que nos imponen estas redes. Lo que termina siendo algo similar a lo que nos impone la industria desde el principio o los medios más tradicionales y por eso también está la idea de la máquina como generadora de contenidos en masa. Pero creemos a la vez que el arte siempre tiene posibilidades de ser disruptivo y una herramienta de transformación y de concientización. Por eso creemos que más allá de que los artistas muchas veces nos veamos obligados como trabajadores del arte a cumplir con ciertas normas que se nos imponen, tenemos siempre la posibilidad de transformar o de romper con ciertas estructuras. Música 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 El proceso creativo surgió a través de un ejercicio en uno de los talleres de teatro en el que trabajábamos la movilidad de diferentes partes del cuerpo. La idea era poder ir diseccionando diferentes partes del cuerpo y pensar en la movilidad propia, no solo de las partes que tienen una articulación y que de por sí tienen una movilidad propia, sino de aquellas partes en las que por ahí no estamos tan habituados a pensar en su movimiento. Surgió así, empezamos a trabajar a partir de diferentes estímulos como emociones, música, luces y nos gustó tanto el resultado de la actividad que creíamos que teníamos que hacer algo más con eso. Después fue todo cambiando y terminamos en esta idea que surge con ese disparador, pero que se termina masificando de alguna manera, se termina siendo más grande a través también de una inquietud de un compañero que estaba pensando justamente en esto de cómo el arte se vende a través de las redes y cómo hay que seguir ciertas imposiciones. Así que fue como una combinación de ambas cosas. Yo creo que nuestro propósito es por lo menos interpelar o ser de alguna manera disruptivo, si se quiere hasta se puede decir que intentamos de alguna manera incomodar. Y creo que esa es la manera en que nuestro arte desborda, que intentamos que el público pueda llevarse alguna idea o algún cuestionamiento, alguna duda después de vernos, se lleve a alguna reflexión. Yo creo que es en la teatralidad de la lectura donde mi escritura desborda. Soy Franco Rodríguez, tengo 28 años y escribo poesía. Mi relación con la escritura comenzó, creería que desde que empecé a leer en realidad, pero empezó a desarrollarse con más solidez cuando empecé a estudiar y sobre todo a partir de los 20 años con los talleres de lectura y escritura que hice con Cecilia Dorellana. Los poemas que presenté en la Bienal tienen que ver con la memoria, con el recuerdo de ciertos acontecimientos en los que se puede vislumbrar un instante preciso en el que algo está a punto de suceder, algo grandioso puede estar a punto de suceder, pero esa grandiosidad nunca acontece, siempre se queda ahí con ese carácter potencial de que algo sucede, pero bueno, queda en el camino. Bueno, en realidad tiene que ver mucho con recordar ciertos acontecimientos que me parecen significativos o que son potentes, que tienen que ver con el encuentro con mis amigos y amigas, con el trabajo, con mi familia, y a partir de alguna imagen que sucede en ese recuerdo que está ahí presente, surge la creación poética. Luego se ponen palabras. El sol rebota en el asfalto, camino al laburo en la siesta radiante, está hermoso para un porrón y yo camino al laburo. Como siempre voy demasiado abrigado, me cruzo a la zona de sombra porque no me gusta sacarme la ropa en la calle. Veo una torcacita muerta y una más allá, como velándola. Pienso si las palomas serán como los elefantes que lamentan a sus muertos, como nosotros. Me entristece la escena, me dan más ganas de estar con mis amigos tomando cerveza, pero voy camino al laburo. Llego a la escuela, saludo a los estudiantes, empiezo la clase, el tema es acentuación. Se nota que no me apasiona, los estudiantes me miran como velándome. Gracias. Gracias.